Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción Estamos apiñados como balas de cañón Y es que no hay quien juega con esta afición Y aunque último estuviera siempre te ven campeón Baby, baby, baby Ahora vete ahora, no dejes de atacar Ahora vete ahora, porque el gol ya va a llegar Baby, baby, baby Hay una leyenda que recorre el mundo entero Verde y blanco sus colores, blanco y verde es el sendero Luz en la mañana y en la noche que río y quiero Baby, mucho, baby En este mundo que más quiero Luz en la mañana y en la noche que río y quiero Baby, mucho, baby En este mundo que más quiero Baby, baby Baby, baby Ahora vete ahora, no dejes de atacar Ahora vete ahora, porque el gol ya va a llegar Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby 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 Gracias por ver el video